Hola que tal familia, ponemos el cuidado que hoy estábamos haciendo una vuelta con Neifer, si o no Neifer? Si, lo estábamos haciendo una vuelta Y encontramos una niña muy hermosa, tiene como que 9 o 9 minutos Le preguntamos al tío si quería, porque es el tío no, no es papá Le preguntamos al tío si la niña tenía bicicleta, nos dijeron que no tenía bicicleta Entonces le vamos a arreglar la bicicleta, ya viene el encamino, nosotros le dimos la dirección de la casa de nosotros Entonces apenas nos llamen, le vamos a entregar la bicicleta, aquí se la estoy limpiando Porque desde hace rato la mandamos a arreglar, le inflamos las llantas Pero arreglar no porque la bicicleta está totalmente nueva, fue utilizada como una sola vez por usted, no Neifer? Si, entonces vamos a entregársela, vamos a darle la felicidad a la niña Y este videíto es para mostrarle a ustedes que podemos hacer felices con cualquier cosita, si sea de significante a una persona, a una personita muy hermosa Bueno, vamos a entregarle esta bicicleta, no Neifer? Claro Hoy, 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 ¿y cuántos días llevamos buscando a alguien para la bicicleta? Más de un mes Más de un mes y queremos entregar esta bicicleta Que está acá, nueva Está nueva porque solamente Neifer la utilizó una sola vez Aquí, ahí la estamos limpiando con la niña, con Kendall, ¿cierto? Sí Y con la mamá Ibáñez, ¿cierto? Mamá Ibáñez Señor, aquí estamos trabando a la niña, ya viene el encamino Bueno, 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 vamos a darle Familia, entonces aquí ya llegó la niña con el tío Dice que los fines de semana, pues, él está con ella ahí en los semáforos Realmente, pues, vimos la oportunidad de poder sacar, pues, como tal la bicicleta Y que no se perdiera ahí porque es una bicicleta que llevaba más de 3, 4 años ahí guardadita Pues, si ella la puede disfrutar, mejor dicho, maravilloso Ella estaba un poco tímida, callada, casi no interactuó, pero, pues, entendible, ¿no? Llegar a una casa extraña, pero, bueno, lo importante es que la niña sea muy feliz Y familia, esto no identifica ver felices a los niños, a las personas Llegar a una casa extraña, pero, bueno, lo importante es que la niña sea muy feliz